Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, estuve justamente revisando información y definitivamente tenemos que digitalizar el negocio. Pero hay tantas cosas que revisar. Hay temas de campañas en Facebook, en YouTube, la web en Google, redes sociales. Y definitivamente no sé qué hacer. Muy seguramente esto te está ocurriendo. ¿Por qué? Ahora muchos negocios ven la necesidad de digitalizarse, pero no saben por dónde arrancar. Bueno, mi nombre es Katia Mann, soy consultora de negocios y marketing digital. Y justamente hemos creado dentro de KatiaMann.com un servicio justamente para ti, para solventar esta dificultad. A través de la consultoría de negocios y marketing digital. La consultoría consiste en 12 sesiones. Revisaremos toda la metodología ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Más posibilidades para que tu proyecto tenga muchos más éxitos. Así que no lo dudes más, entra a KatiaMann.com slash consultorías y entérate en detalle de cómo podemos ayudarte a digitalizar tu negocio. Te espero.